Este es el pueblo de... ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? Ponte de Eugue. Ponte de Eugue. ¿Y esa es la ría ahí adelante? Sí, la misma ría, está a un ladito, metido para acá. Es la misma ría, solo que se va metiendo... ¿Cómo la va? Por eso que la ría yo creo que la... El marco, el río. Mira la marea ahora, como está aquí. Y ahí aprovecha la gente para coger mejillones y guaynantes. En ese lodo ahí. Mira, mira ahí andan las mujeres. Mira cuánta gente allá, no hay gente. ¿Allí la ves? Sí, sí, sí. Una vainita ahí. ¿Cuánta? Sí, tú la ves tú. Bueno, tú ve mirando para la carretera. Sí, yo la vi. Pero si en ese lodo, mira. ¿No es otro río? Esto es el río. Oye, pues a lo mejor tienes razón, pero yo por ejemplo la de Vigo.